www.guayaldia.com para estar informado ya Estamos entrando en un periodo, un escenario de crecimiento de la demanda de granos de esta región La zafra de trigo va a ser importante, vamos a batir los récords que ya tuvimos el año pasado Ya hay demanda establecida, lo cual se nota por los precios internacionales del trigo que están subiendo Entonces, que haya inversiones, pero no en producir trigo, que eso sería un tipo de inversión a corto plazo Sino en infraestructura para el almacenamiento y para el manejo posterior de los trigos Que eso ya son inversiones a plazos más largos Y también inversiones productivas, como en el caso de la citricultura Donde se está instalando una empresa líder en el mundo La principal exportadora de jugos de limones, una empresa argentina Que compró muchas empresas que habían aquí Pero además está planteándose un escenario de incremento de producción En lo que ellos llaman el área de los cítricos dulces O sea, de las mandarinas y de las naranjas Que no había sido una fortaleza de esta empresa Porque el centro de sus actividades están en Tucumán, en la República Argentina Que es una zona reconocida para los cítricos agrios y no para los dulces como es el caso nuestro Entonces, nuevos productos, incremento productivo Un cálculo estimado que hace esta empresa en particular De generar 1500 nuevos puestos de trabajo En sistemas productivos que se comienza obteniendo la planta en el año 1 Pero que no se va a tener frutos hasta el año 4 Porque la planta después hay que injertarla Porque los injertos hay que llevarlos a campo Porque hay manejo de invernáculos Son cosas que llevan tiempo y requieren balancear en realidad muchas cosas Guayaldía.com para estar informado ya